Bien, gracias a Dios, bien. Por ahí hay niños que con estos días de frío sí tuvimos inasistencias, pero bueno, después ahora, gracias a Dios, está todo normalizado con respecto a eso, ¿no? Se vienen también preparativos para lo que van a ser el acto del 9 de julio. Sí, tenemos un proyecto institucional basado en los actos y bueno, esta vez me toca desarrollar al primer ciclo el acto del 9 de julio. Así que tenemos todo preparado para llevar a cabo el proyecto durante toda esta semana y culmina con el acto del 9 de julio. En cuanto a las vacaciones para allá, para los chicos, para la época de invierno, ¿cuándo serían las mismas? A partir, según la anualidad escolar, el lunes 19, así que la semana que viene sería la última semana de clases. Por otro lado, también hay algunas pequeñas obras que se vienen realizando en la institución, algunas limpiezas. Sí, realizamos conjuntamente con el municipio, ayer los en las canaletas, limpiezas de canaletas, de techo, porque cuando llueve se nos inundan los techos. Y también para las elecciones tuvimos ayer los en cuanto a la iluminación de la escuela y todo eso, así que, y también con infraestructura educativa, trabajamos de forma conjunta. Y hablamos de infraestructura, ¿qué es lo que le estaría faltando o qué necesidades se tiene dentro de la institución? Sí, justamente el problema de que se llueven, las galerías, hay un grado que tenga ese inconveniente, que es lo que más necesitaría, digamos, con urgencia el arreglo, ¿no? Pero, bueno, ya se hizo las notas correspondientes para que, bueno, en cuanto se pudiera se arregle el aula y las galerías. Bueno, ¿algo más que desea agregar, Dina? No, bien, gracias. Todo bien a la escuela, así que, bueno, esperando con ganas de las vacaciones, sobre todo los chicos, ¿no?